Viajamos así a España, porque Hospital Capilar, que es actualmente la mayor corporación del sector capilar, y la agencia de viajes Destinia han firmado recientemente un acuerdo de colaboración que tiene el objetivo principal de reforzar los planes de expansión a nivel internacional de la compañía capilar, avanzando de esta manera un paso más en su intención de convertir a España en el epicentro europeo del injerto y de los tratamientos capilares. De esta forma, ambas entidades están apostando por reforzar el turismo sanitario en el país, y también estrechan sus relaciones con el fin de aportar un valor añadido en la experiencia de los pacientes extranjeros, ofreciéndoles un servicio aún más personalizado, cercano, más cómodo. Esta colaboración fue realizada con una de las mayores empresas turísticas del país que todos conocemos, Destinia, un buscador cuya página web está incluyendo las ofertas del Hospital Capilar y viceversa. Si uno entra a la página web del Hospital Capilar, los pacientes tendrán la posibilidad de reservar también vuelos, hoteles, convirtiéndose así en una vía para facilitarles los trámites a seguir en este proceso. Además, por otro lado, los asesores capilares de la compañía recomiendan el uso de este buscador a los pacientes internacionales con el fin de dar voz al mismo y que el público extranjero acuda a él cuando lo necesite. El CEO del Hospital Capilar subraya que esta es una apuesta importante y una carta de intenciones que refleja nuestro firme objetivo de convertir a España en la capital del injerto capilar en Europa. Por otro lado, también destaca la importancia de esta colaboración. Es para nosotros de vital importancia la unión que hemos llevado a cabo con una de las empresas más importantes del sector turístico, que tiene el objetivo de conseguir atraer pacientes internacionales a operarse en nuestras clínicas. A través de este acuerdo pretendemos mejorar las experiencias de nuestros pacientes, acercando el injerto y los tratamientos capilares al resto de Europa. Por su parte, Padre Velasco, quien es Strategic Partnership Manager de Destinia, hace hincapié en que estamos viviendo una época donde el turismo sanitario cada vez está creciendo más, siendo muy estratégico como país posicionarnos como líderes en un área tan creciente como el injerto y tratamientos capilares. Creemos que gracias a integrar lo mejor de las dos empresas, tecnología y producto de viaje, por nuestro lado, y la cualificación y tratamiento del hospital capilar en esa área, facilitamos un turismo de salud tan importante y creciente en la actualidad. Y así es, no cabe ninguna duda que estos dos grandes, cada uno en su sector, haciendo esta fusión van a facilitar muchísimo todo lo que tiene que ver con el eje del turismo médico, que es poder ir a hacerse tratamientos y también conocer y aportar al territorio donde uno viaja a hacerse este tratamiento. La verdad que es muy importante y también ayuda mucho a la sostenibilidad turística, sea cual sea el destino y el formato turística, en este caso, hablando mucho de medicina. Nosotros seguimos el viaje informativo, vamos hacia El Salvador, porque este lugar será la sede de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin. Más de 2.000 expertos en la industria del Bitcoin participan en los eventos organizados en el marco de la Bitcoin Week en El Salvador, para debatir sobre el potencial, proyecciones y retos de la criptomoneda, que desde septiembre se convirtió en una moneda de curso legal en dicho país centroamericano. La Conferencia de América Latina sobre Bitcoin 2021 y la Adopting Bitcoin cumplen el martes, su segundo día de actividades, en las que van a participar unos 100 ponentes y casi 2.000 personas, entre inversionistas y también expertos de criptomoneda. Rodolfo Andréx, uno de los organizadores de la Bitcoin Conferencia, dijo que los periodistas, que El Salvador, era el lugar ideal para desarrollar el encuentro anual que se va a realizar desde el año 2000, que se realiza, mejor dicho, desde el año 2013. El evento va a concluir el 19 del mes que viene y obviamente tendrá lugar en el Teatro Presidente y en el Museo de Arte de la capital salvadoreña, en los que se llevarán a cabo más de 40 conferencias y los dos eventos paralelos obviamente ya mencionados. Bueno, el Bitcoin y la criptomoneda, algo que sigue creciendo y que de repente también empieza a formar parte fundamental de la reactivación turística en este momento del mundo. Bien, como veníamos adelantando, solemos hablar mucho sobre líneas aéreas porque la expansión de las mismas ha sido notoria en el último tiempo y aquí tengo para compartirles una breve información vinculada a nuevas expansiones y cómo esto también afecta a la competencia, ¿verdad? Vamos a hablar de las aerolíneas Delta Airlines y Latam Airlines Group que han confirmado su alianza estratégica con la intención de incluir más rutas internacionales entre Sudamérica y Estados Unidos y también conexiones dentro de América Latina. De esta manera, más de 20 rutas internacionales incrementarán su oferta lo que intensificará la competencia con American Airlines, que opera vuelos muy similares. La iniciativa amplía las opciones para pasajeros que pueden crear su propio itinerario de viaje lo cual es importantísimo en estos tiempos que corren y a su vez las compañías han confirmado que en el acuerdo de código compartido se sumarán también seis rutas dentro de Sudamérica y vuelos a cuatro nuevas ciudades de Chile. Además, planean extender este código compartido en los próximos meses a rutas en la red local de Delta en los Estados Unidos y entre Estados Unidos y Canadá. Antes de terminar, realmente resaltar la importancia de este código compartido como venimos diciendo también desde un principio, aliarse, generar puentes entre las diferentes ofertas para viajar es muy importante para facilitar el tránsito del viajero así que sin dudas esta expansión es muy positiva para estas dos aerolíneas. Justamente esta expansión ayuda a Delta a intensificar la competencia en Sudamérica. Dos años después de haber atraído a la TAM para que disolviera una asociación con American que es la aerolínea más grande entre Estados Unidos y Sudamérica y más tarde, a su vez respondiendo a esto, American se asoció con la brasileña Gol Líneas Aéreas Inteligentes Sociedad Anónima. Así que así, marcando un poco el panorama general de los vuelos y las rutas entre América Latina y Estados Unidos. Bueno, nosotros esta semana hemos hablado bastante sobre los miedos que hay en Europa por esta supuesta sexta ola de pandemia en ese continente y lo que vamos a hablar ahora es que la mesa del turismo en Europa teme que la ola de contagios de esta sexta ola que se viene hablando en los últimos días frene los viajes. Sin el control de la situación epidemiológica y la relajación de las restricciones de movilidad estaremos muy lejos de alcanzar un patrón normal de actividad como el del año 2019, señala el informe que dieron desde dicha mesa. De este modo, tanto los ingresos por turismo como el empleo generado por su actividad seguirán castigados por el avance de la nueva variante del coronavirus, indica también dicho documento. Por otro lado, Joan Molas, en un encuentro con periodistas, se ha referido a otros factores que también pueden incidir en el desarrollo de la actividad turística como por ejemplo el incremento de las tarifas de energía, los precios de las materias primas, alimentos y otros productos y en un momento en el que las perspectivas empiezan a ser mucho más optimistas para el sector. No obstante esto, se ha mostrado convencido también de que la mayoría de los hoteles y restaurantes aguantarán hasta bien entrado el 2022 sin responder con un aumento de precios con el fin claramente de que no haya un freno a la comercialización de los viajes. Además, ha sido muy crítico con diferentes políticas del gobierno y por un lado también se ha referido a la falta de información sobre los fondos europeos esenciales para la recuperación de las empresas del sector. Asimismo, ha indicado que tampoco hay noticias sobre las ayudas solicitadas a la sociedad estatal de participaciones industriales por diferentes empresas del sector con alguna excepción siempre como Plus Ultra, Air Europa y Otusa. Sobre el retraso en el inicio de los viajes del incerso por una nefasta gestión del programa social y también ha aseverado Molas que no entiende que puede haber tantos problemas en su puesta en marcha cuando se tiene una experiencia de más de 30 años en la organización de lo mismo. Bueno, controversia, miedo, preocupación es lo que rodea en estos momentos a la mesa del turismo en Europa obviamente que de la mano de esta sexta ola de epidemia de coronavirus también obviamente vienen los miedos de los frenos de los viajes, de la baja de los turistas así que es un tema que nosotros vamos a seguir muy de cerca a través del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!